¡Vamos, juro! ¡A ver que yo te quiero! ¡Siempre voy con vos! ¡Soy tú! ¡A los veladores! ¡Todo! ¡Todo a besar! ¡Todo de boca de la izquierda! ¡A la altura! ¡A la altura! ¡No es solo sí! ¡A donde vas! ¡S industries! ¡Todo! ¡Vamos! ¡Todo! ¡Todo a besar! ¡Todo a besar! ¡Todo a besar! ¡Todo a besar! ¡Todo de boca de la izquierda! ¡Ah! ¡Vamos! ¡A los bajos! ¡A la altura! ¡Sесте trek! Años de la mano de la noche, todo fin, toda la ventana. Porque la boca en el que estaba la cura, aún así, el pueblo sí, el pueblo te va. ¡Años de la mano de la noche, todo fin, toda la ventana! ¡Años de la mano de la noche, todo fin, toda la ventana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!